Bien, hoy en este tutorial lo que voy a hacer va a ser utilizar washi tape que tengo por aquí de colores brillantes, el blanco igual no se nota mucho pero el negro, el dorado y el plata si que se notan mucho más que el blanco aunque sean de la misma colección y lo que voy a hacer va a ser pegar con washi tape distintas zonas y con los sellos, tengo de estrella que es muy chiquitito, de corazón también bastante pequeño y de copo de nieve que este la verdad es bastante grandecito, entonces lo que voy a hacer va a ser ir poniendo tiras de washi tape para el washi tape, para los sellos pequeños como veis entraría muy bien, con simplemente una tira, entonces vamos a ir empezando Quedarían así estrellitas con purpurina negra para poner en la decoración con corazones El copo de nieve voy a probarlo igualmente a hacer en blanco, que era la idea inicial que tenía para hacer copitos de nieve a ver que tal queda, voy a recortar aquí el negro que no lo voy a usar y voy a requitar los corazones y las los corazones y la estrella de sellos igual que aquí el trabajo que he hecho en color negro y vamos a ir a por el blanco a ver que tal queda, que efecto tiene la verdad que tengo curiosidad más que otra cosa o sea no es que esté tampoco inventando nada nuevo, ya sabéis que con que con washi tape y cartulina y luego unos sellos se pueden hacer muchas cosas y además muy chulas y la verdad que tengo curiosidad más que nada para ver el resultado del washi tape blanco que era la idea que tenía de recortarla luego con un con el sello de no es el sello, recortarla con la con la troqueladora de nieve vale así no se pega por ningún sitio la verdad es que yo creo que simplemente se va a quedar con un poquito de de brillo blanco pero bueno vamos a probar a ver que sale y como sale tengo curiosidad queda muy muy suavecito se ve muy muy suavecito la verdad y se quedan todos los pelillos de del washi tape de de recortado la verdad que no me lo esperaba como yo tenía pensado pero pero bueno no está mal tampoco tiene así un brillito blanco la verdad que bastante chulo y la próxima vez seguramente no lo haré con cartón lo haré con con papel que se recorte mucho más fácil y es que no se ve en el vídeo la verdad pero tiene un brillito blanco así que bueno como tips y consejos no está mal lo único que el blanco no tenía el resultado que que yo esperaba igual con plata así que saldría mejor voy a probar con plata también igualmente blanco lo voy a dejar ahí para que veáis la diferencia entre los tres colores la verdad que con el negro me ha gustado mucho más que con el blanco por lo menos se ve más entonces voy a probar con el plata que también los cupos de nieve en color plata pueden ir muy bien si el tema de de navidad va con estos colores pues les puede ir muy bien ya sabéis que para navidades suelen ser los rojos y verdes los azules y blancos y suelen ser los colores que yo por lo menos he visto más también es verdad que todo depende de la de la temática que tengáis y de la decoración porque si cogéis por ejemplo un tema de un árbol de de navidad pues podéis ponerle todos los colores que que vosotros queráis dependiendo de la decoración que tenga el árbol el plata yo creo que va a quedar mucho mejor vamos a ello ahora esto si me gusta más esto era el resultado que yo estaba buscando esto si no se si se ve un poco más menos el brillo se ve justo casi cuando no hay brillo pero ahora se ve mejor tiene un brillito muy chulo y esto para ponerlo en en decoraciones de navidad la verdad que viene muy bien el blanco no me ha dado el resultado que yo esperaba el negro queda muy bien y bueno dorado pues venga pues ya que estamos vamos a probar y así tenemos los tres para luego otro tipo de de decoraciones tenemos ya el ejemplo hecho también os digo que yo por ejemplo dorados purpurinas y cosas así me gustan como un detalle no me gusta que esté todo lleno de purpurina o todo lleno de de brillantes porque al final no se no destaca nada pues bien aquí se vería el resultado también con dorado que como lo acerco mucho a la luz pues como que no se ve mucho el efecto que tiene pero bueno se vería también el dorado y ahora según estoy recortando todo esto me viene también a la idea que igualmente podéis utilizar en vuestras tarjetas o decoraciones veréis que pronto lo vais a lo vais a ver igual que lo veo yo para el blanco la verdad que no me ha gustado nada así que lo voy a dejar de lado pero el dorado y el plata podéis utilizar el hueco donde lo habéis recortado inicialmente por ejemplo para una banderita una banderola depende de como lo queráis llamar en una decoración y ponerle el fondo del copo el color azul me gusta más así verás a ver este me falta un azul pues menos mal que he cogido el más claro de los tres porque si llego a haber cogido el oscuro no sé que hubiera que me hubiera quedado pegamos un poquito arriba un poquito abajo que me hubiera quedado con el azul que yo pensaba que iba a ser más flojito esta sería la dorada y esta sería la plateada con tres quintas de washi tape una troqueladora y rotuladores así que y estos son los copitos de nube que he ido haciendo con los cuatro lazos que están aquí de washi tape con purpurina lo he usado más para el tema de navidad pues porque bueno queda ya muy poquito para navidad y para así poder decorar próximas cartas en próximos tutoriales para tener más ideas y ser más creativa así que nada espero que os haya gustado que le deis a me gusta nos vemos pronto y no olvidéis suscribiros bye bye